Hola amigos de Youtube, que tal estáis, soy Choselencoz y bueno, hoy estamos aquí en el canal de este crack, este pedazo de tío que es Bartolo Y bueno, mi canal, bueno, os voy a explicar un poco, muchísimas gracias a Bartolo por dejarnos la promoción Y bueno, aquí que estáis viendo, Modern Warfare 3, pero no es Modern Warfare 3 en sí, es Modern Warfare 3 competitivo Bueno, ahora mismo me estoy adentrando en el mundo del competitivo Ya sabéis que cada vez crece más y bueno, tengo un colega que juega cada día varios scrims Y digo yo, bueno, ¿y por qué no jugar scrims en vez de públicas? Y bueno, la verdad es que está muy bien Pero bueno, cuando me aburra, ya veréis en el vídeo que cuando me aburra cambiaré de juego Y bueno, aquí veis, es un Buscar y Destruir, un 9-2 Que para estar en competitivo es muy buen resultado Y bueno, me hago una jugada después que lo ibais a flipar Pero bueno, lo que os seguía diciendo Lo que he hecho ha sido que, bueno, estaba jugando y cuando me aburría cambiaba de juego a otro juego, ¿no? Ya sea, bueno, ya los veréis Os voy a hablar un poco de lo que pienso yo de YouTube Bueno, para mí YouTube es un hobby como cualquier otro Para mí es mi gran hobby La verdad es que estoy bastante viciadillo a él Estoy bastante tiempo pensando en él Soy amigo de Karakiki99, el que subió el otro día el vídeo Y bueno, me decidí gracias a él a subir un vídeo a este canal de Bartolo, ¿eh? Muchas gracias Y bueno, lo que yo opino de YouTube es que tendríamos que estar muchísimo, muchísimo más unidos Aunque ya lo estamos bastante Aunque, por mucho digan que no, bastante Estamos, ya veis, aquí Bartolo haciendo, haciendo de las suyas Colgando estos vídeos que ayudan mucho Creáis que no Mis amigos han subido bastante Han subido por lo menos 100 suscriptores Que 100 suscriptores no se consiguen en dos días Yo llevo bastante tiempo y tengo 300 Muy contento estoy Y bueno, más que nada aquí veis que me intenta hacer el chaval este la de Stacks Pero yo, que soy muy listo, digo Vale, me va a hacer la de Stacks Y bajo por él Pim, pim, pam, pam, pum, 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 pum Conmigo me pede camuflaje rojo Y bueno Aquí seguimos Vamos a saltar Vamos a saltar Vamos a saltar Soy un pincho moruno Soy un pincho moruno Soy un pincho moruno Y esto es Happy Wheels Soy un pincho moruno Soy un pincho moruno Soy un pincho moruno Y esto es Happy Wheels Hola chicos, ya he vuelto A ver, es que me estaba aburriendo Entonces he pasado a Happy Wheels Esto es un vídeo en el que podréis ver En mi canal La verdad es que está muy bien La gente ha recibido mucho 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 mérito ese vídeo Me ha dado bastante mérito Y bueno, es una pequeña muestra En lo que podréis ver en mi canal Aparte de Call of Duty Más cositas Aquí veis la jugada que les he hecho Que siempre la gente que va a beider se queda por aquí Y pum pum, me cargo a los dos Atentos a esta jugada Y bueno, voy a seguir hablando Creo que Youtube tendría que estar muy 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 unido Para poder crecer Todos a la vez Es decir, aquí veis, me cargo a otro Llevo tres creo ya Me hago un full team Un full team porque son cuatro en B y D En lo que es el competitivo Y me hago un full team La verdad que bastante bonito Con este pedazo de arma Que en tigre rojo me encanta Y como veis ya Está muerto Está muerto el tío Y bueno Aquí veis Pa, pa, pa Y Fla, fa, 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 fa Pero bueno Me estoy empezando a aburrir un poco de juego Creo Así que voy a cambiar Oh Cada vez que me matan Una pinza Dios Que dolor Que dolor Y bueno Ya estamos aquí De vuelta En mi partido de competitivo Jugando contra los de Acid Que antes eran ASG Pero bueno Se cambiaron porque tuvieron un lío Con Con el miembro Número uno de ASG Que era Bueno, el jefe Pero que se cambió Comando Alpha Y bueno Aquí vemos que me aburría Y me puse unas pinzas en la cabeza Cada vez que me mataban en el calzuti Ese es mi especial 250 subs Os podéis pasar a verlo Y bueno Ya os digo que mi canal La verdad es que a la gente Le mola bastante Aquí lo paso a cámara Un poco rápida Lo vuelvo a parar Y lo vuelvo a pasar En cámara lenta Porque sí Porque yo soy así Yo soy muy natural Bueno Aquí vemos La verdad es que soy bastante bueno También podréis Ver MOAB MOABs MOABs en mi canal Sí, sí, señores Porque Las MOABs son Grandiosas Porque se te queda Toda la pantalla amarilla Que dan ganas De ponerte a limpiarla Aquí con la gamuza Y bueno Sigamos hablando Un poco de YouTube Hasta que me canse otra vez Youtube Tendríamos que estar Muy unidos Chavales Y bueno Como esa es la base De mi canal Estar muy unidos Yo cada semana Hago un día de promoción Bueno Me estoy cansando un poco De jugar Yo creo que haré esta ronda Y me voy a jugar A otro juego Pero bueno Lo que os decía Que el El hecho de Hacer esa promoción Cada semana La verdad es que Es bastante buena Porque la gente Me lo agradece bastante Aquí ves Cuidado que te mueres Y bueno ¿Por qué me lo agradece? Porque bueno A mí me dejaron Un comentario En un vídeo Que me dice Quiero que me promociones En el próximo vídeo Yo veo los canales De todos Y el que más me guste Lo pongo Pero Con una condición Me tiene que gustar A mí mucho Y Si me gustan Dos parecidos Va primero El que primero tiene Me llaman al teléfono Perdón Pero No lo puedo coger No lo puedo coger Porque los de Vodafone Me han estafado Si que lo sepáis Me han estafado Me han cogido Un teléfono Con Con Mala tarjeta No me funciona Pero bueno Que esto no viene al cuento Aquí veis Bueno Que 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 asco Y bueno Esa promoción Les ayuda mucho A la gente Y Bueno Que si os queréis pasar También Para que os promocionen No hace falta Que estéis suscritos A mi canal Y Eso Muchísimas gracias Bartolo Pero Bueno Os voy a dejar Con Con esto Si Es una gorda Es una gorda Es una gorda Si Es Es Una Gorda Es Una Gorda Si te gusta comer Te gusta comer Yo tengo Freses Tengo Freses Estoy Esto es una teta Es una teta De gorda Oh si Hola amigos De Topside Yo soy Lincot Y hoy estamos En Happy Well Y bueno ya Ya una vez aquí Volviendo a A lo que es el tema De De El Call of Duty Aquí veis La última baja De Este chaval Y bueno Os dejo con mis moabs Atentos Y hasta la siguiente Chavales Pasaros por mi canal Y muchas gracias Bartolo Tío Eres un crack Chavales 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 Gracias.